Una rama en la ciudad de Chihuahua de entre 1.000 y 1.200 millones de pesos. La realidad es que ha crecido cada año, ya es el séptimo año y ha estado creciendo, no sé lo escéptico, la verdad el consumidor cada vez lo espera y consume. Esperamos un 10% de incremento para este año. ¿Conciera en el que se va a repetir la práctica de la línea, la gente que se va a acceder a esas acciones, a las expectativas? Cada vez es menos afortunadamente, allá es un solo día, aquí son cuatro días y cada vez es menos y muchos productos ya no tienen sentido ir a Estados Unidos, electrónica, línea blanca, electrodomésticos, ya la gente ya no se está yendo para allá. Quizás alguien se vaya por costumbre por alguna ropa o algo, pero cada vez es menos el consumo que se hace en Estados Unidos.